La Universidad de Boyacá, en la búsqueda de ser los mejores, se compromete con el mejoramiento continuo de sus procesos para la satisfacción de las necesidades y expectativas de los estamentos universitarios enmarcados en el cumplimiento de la legislación vigente, con una infraestructura adecuada, recursos necesarios, con personal competente, comprometido y con actitud proactiva en los servicios que brindan sus unidades académicas y administrativas. Es por esto que como reconocimiento a esta política y al compromiso con la excelencia, la Universidad de Boyacá recibió la Certificación Nacional e Internacional de Calidad ISO 9001-2008. Bureau Veritas certificó el Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución, evaluando factores como calidad, efectividad y eficiencia en los siguientes procesos administrativos. Gestión de admisiones y matrículas. Este proceso garantiza la realización eficaz de las actividades de inscripción, admisión y matrículas, cancelaciones, aplazamientos, reintegros, expedición de constancias y o certificados, homologaciones y grados. Gestión de recursos bibliográficos. El objetivo es lograr una eficaz prestación del servicio de material bibliográfico a través de las actividades de procesamiento técnico, formación de usuarios, préstamo interno, externo e interbibliotecario. Gestión de direccionamiento estratégico. Establece las políticas, objetivos y estrategias organizacionales y promueve su cumplimiento en todos los niveles de la institución para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. Inicia con el establecimiento de la política de calidad y finaliza con la toma de acciones correctivas y preventivas. Gestión de relaciones interinstitucionales. Este proceso comprende las actividades de convenios interinstitucionales a nivel nacional e internacional y la movilidad estudiantil y docente. Gestión de la calidad. El objetivo de este proceso es promover la evaluación, el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de la calidad y comprende las actividades de documentos y registros, auditorías internas, acciones correctiva y preventiva y control de producto no conforme. Gestión de recursos físicos. Este proceso comprende actividades como compras, mantenimiento, selección y evaluación de proveedores. Su objetivo es proveer los recursos físicos como también el mantenimiento de los mismos, que contribuyan a brindar las condiciones adecuadas para la prestación de los servicios relacionados con los procesos del sistema de gestión de la calidad. Gestión de recursos humanos. Este proceso comprende las actividades de convocatoria, selección, inducción, definición de competencias, evaluación y capacitación con el fin de proveer y mantener personal competente en todos los niveles de la institución. Gestión de recursos tecnológicos. Comprende las actividades de soporte tecnológico, informático y de telecomunicaciones de los procesos administrativos de la institución, como también el préstamo de implementos adecuados para esta área.